Y vamos a terminar en España, pues una corte condenó al cuñado del rey a seis años de cárcel, pero absorbió a la infanta Cristina de varios delitos fiscales. Por primera vez en España, la justicia procesó a un miembro de la Casa Real por malversación de fondos, tráfico de influencias y prevaricato. Veamos. La condena a Iñaki Urdangarín, seis años y tres meses, es tres veces inferior a la petición del fiscal ORAC. El tribunal lo considera culpable de prevaricación, fraude a la administración, falsedad y delito contra la hacienda pública, por una parte de los convenios firmados entre el Instituto Noos y el Gobierno Balear de Jaume Matas. En cambio, no se ha hallado delito en los convenios con la Generalitat Valenciana o la Fundación Madrid 2016. La infanta Cristina queda absuelta de los delitos penales de los que la acusaba a manos limpias. La sentencia sí que la considera responsable a título lucrativo por el fraude cometido por Aizón, la empresa que tenía con su marido. La han condenado al pago de 265.000 euros, que de hecho ya pagó en 2014, cuando consignó por este concepto a petición del fiscal 587.000. La sentencia de la Audiencia Provincial convierte a Diego Torres en el principal condenado con una pena de ocho años y medio, algo menos de la mitad de la petición del fiscal. Igual que Urdangarín, su antiguo socio ha resultado absuelto de todo lo referido con las ramas valenciana y madrileña. Su mujer, Ana María Tejeiro, es una de las diez absueltas del caso.